hola familia soy Jung Freak Modeling hoy vamos a customizar un Funko Pop así que empezamos bueno esta parte ya la tenía que saber de memoria los que habéis visto otros vídeos lo de siempre calentáis un poquito de agua metéis la cabeza lo dejáis unos segunditos sacáis le pegáis el tirón y cabeza fuera bueno aquí os muestro algunas partes que quiero modificar o que voy a quitar para hacer lo que la customización que yo quiera hacer que después cada uno lo que quiera hacer tendrá que quitar o poner algo como veis con la ayuda del cute y la lija lo podéis hacer casi todo en el mundillo este de customizar juguetes Funkos y demás lo importante son los detalles tenéis que buscar algo que identifica a esa persona que cuando lo vea diga es él entonces por ejemplo ahora aquí yo estoy haciendo el detalle de una taza en la cabeza pues le vamos a eliminar lo que son las marcas estas porque después a la hora de ponerle lo que es la masilla para modelar nos va a causar problemas puede que nos haga algún tipo de ondulación que no deseamos entonces la eliminamos con un lápiz podéis marcarle para que después os sirva de guía y ayudaros lo que es el inicio del pelo para que después con la masilla pues no salga a un lado más asimétrico que el otro y la masilla pues la que he utilizado también en otros vídeos la superculti y aquí ahora pues a modelar oye que digo yo que si os gusta el vídeo nada darle a like y suscribirse que ya hemos pasado los 250 suscriptores vámonos ahora vamos a ponernos con la barba y ya también vamos a aprovechar todo lo que tengamos que utilizar la masilla lo hacemos ahora para que después a la hora de llevarlo al horno vaya todo junto y no tengamos que ir haciendo por piezas acordaros que lo que recomienda el fabricante son 15 minutos a 130 grados antes lo ponéis un ratito para que se vaya cogiendo la misma temperatura no vaya ya meterlo del tirón y le deis a 130 porque entonces no va a cenar 15 minutos ya pues ya lo tenemos ahora no tocarlo por dos cuestiones uno porque podéis quemar y dos porque podéis deformar el plástico ahora mismo es súper maleable con la temperatura lo dejáis enfriar un poquito y después como veis pues podéis pasarle un poquito una lija hacia el agua para quitar un poquito de esa pereza que tenga por lo demás está listo y al aerógrafo y aquí lo de siempre voy a hacer pesado pero lo de siempre imprimación capita fina cuando seque pintura y lo mismo capita fina y sin encharca ahora vamos a empezar con lo que es la pintura pincel y aquí también siendo pesado y diciéndolo de siempre para que no lo sepa lo suyo es la pintura diluida y pintar de varias pasadas que os quiero decir que pintéis una mano dejáis sacar pintáis otra mano dejáis sacar si lo intentáis pintar todo de la primera vez os va a quedar lo zurco que marca el pincel y después queda feo porque queda esa pintura como apermazada y se ve todo queda feo entonces si lo vais velando os queda de lujo ah bueno para el que no lo sepa de simbolito lo he hecho básicamente con un papel de calca lo he recortado lo he pintado y nada he quitado el papel de calca con el agua y lo he pegado he preferido hacerlo así que a pintarlo directamente en el modelo porque a riesgo de equivocarme y demás y la verdad que ha quedado el resultón para el pelo y la barba partimos siempre de un color más oscuro que después poco a poco iremos aclarando para que se vea un poquito que no se vea un color plano que hay varios colores ahí aquí volvemos a entrar en lo que es la importancia de lo que os dije antes de los detalles ahí tenéis el ejemplo pues una vez ya está listo lo montamos y ahora me voy a currar una base así rápida que le va a dar el toque la base la he hecho de escayola y lo que quería imitar era el suelo de terraza como estáis viendo más o menos no ha quedado muy mal ejo y después pues le he puesto un par de imanes para poder quitar y poner el cinco en su base y poco más familia que contaros ah por cierto se me olvidaba que el del funko soy yo para los que no me vayáis reconocido no me conozcáis espero que haya gustado y aquí os dejo con el resultado final nos vemos vamos a ver vamos a ver